En la fiesta de Halloween no solamente es disfraces y tocar puerta en puerta para pedir dulces. Rosabria Orbach nos habla de quienes aprovechan precisamente esta fecha para realizar ritos ocultos. Hay quienes aseguran que en Halloween se lleva a cabo ritos satánicos. Se dice que dentro de la celebración hay una parte oculta en donde el satanismo y el ocultismo se manifiestan en esta fecha. Es una tradición que se retoma de la cultura celta. En este caso tiene que ver con la celebración de la muerte y la línea que une a los vivos con los muertos. Se dice que las fronteras entre este mundo y el más allá se desvanecen y la calabaza con el rostro marcado y una vela adentro representa las almas de los muertos. Es por eso que muchos aprovechan esta fecha para realizar los ritos satánicos que los ponen en contacto con demonios y con las almas diabólicas que se dejan ver esta noche. La creencia es que en el día de Halloween los muertos cobran venganza contra los que les han hecho algún daño. Por esta razón la gente acostumbra a disfrazarse y así no ser reconocidos por los muertos. Esta noche hay Halloween. Celébrelo con su familia, con sus niños, con mucha precaución y sanamente. ¿Y sabe qué? No se deje engañar por falsas creencias. Soy Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.